Hola a todos, bienvenidos a la vorega, les saluda el Shibukun y estamos de regreso en Halo 3, misión El Covenant. Y ahora es verde la nave El Covenant. ¿Ves? Nuestra nave es aún verde. Es tridente. Deja al jefe en el primer generador y después vete al tercero. Los helines se abrieran paso por al centro. ¡Recibido! ¡Oh! ¡Ah, la verdad! ¡Qué inútil! Ahorita me voy a ir a cagar a todos los malditos. ¿Qué rayos hago con esa arma? Un, dos, tres. Perdí a mi compañero y a nuestro único cuarto. ¡Cafio! ¡Recibido! ¡Salde! No te agüites a todos nos pasa, dijo Akei. ¡Uy! La garantía no lanzan misiles. ¿No te mantienen los fachados o si hay rayos? ¡Qué confusa de esas cosas! ¡Cuando me queda 60 de energía o lo que sea que tenga esta cosa! me los cago, me los cago no te aguites no te aguites es que esa cosa verde me daba vida o no me va a estallar esta cosa a mimir se fue de una vez de la basura me enjalon, me sigo en 10 oh, acá hay uno que se cayó no, este no sirve yo manejo entonces yo voy a la primera torre, desactiva la primer torre muy bien yo me encargo, oh, yo manejo porque estos inútiles son una desgracia para manejar ojalá y sean buenos, morita idiota bueno ya sabemos que los ghost no se mueren ojalá, los ghost no se mueren chocándolos ya tenemos una misión y no es limpiar ahí es reventar la primera torre déjame ponerlos en la mira no, no los va a poner en la mira señora, estamos en 10 tercera torre a la vista bien, el inquisidor y los élites se acaban de pasar y que matan, no está siguiendo a alguien uuuh, no está siguiendo a alguien pero se lo cago le damos un retrovisor ahí para poder ver esas cosas ya cagaron muérase, maldito si les obligase, maldito uuuh, nos trataron de cagar a tiros ya me encargo de raid quítese, quítese, quítese quítese, quítese quítese, quítese un emboscado necesito ir como copiloto se murió ese raid tienes que desconectar esa torre este maldita ya sé es lo que me ando cagando a los compas que entre en la torre destruyela ojo ojo sería óptimo ahí viene, ahí viene ahí viene cagatres va ahora si me permiten aquí nos dejaron aquí nos dejaron unas armas meras ricardas hemos de esas copetas más vergonzos qué va a hacer con mi carro si quítate eso necesito que hagan algo malditos inútiles bájense, no le hagan caso a eso digo, esa cabellera ya mía ¡Bam! ¡Veníbanos seguro! ¡Entren en la torre! ahí está no se separen y vigilen las esquinas acompañantes necesito algo a qué disparar ¿será que no pasamos? ¡Gracias! ¡La Aran! ¡Creo que no pasamos! ¡Que hake te cago! ¡Maldito! ¡Yii! ¡Te quedaste sin bala! ¡Ulurún! ¡Alto ahí, loco! Oh, y se sigue allá Como todo un campeón Inútil Se murió Permitime, señora Mantén pulsado para desactivar el generador Ahí está Y se activa la torre de barrera final Voy para allá Inactivo de fuego intenso Todos retirados Sargento Mayor Johnson, ¿puedes oírme? Johnson's baby va a morir Jefe, debes contactar al inquisidor Y proceder directamente hacia la tercera torre Ábrete paso de vuelta a la playa Todo bien, todo bien Señor, tengo unos cuantos pájaros que necesitan escolta Sube al Hornet Lleva a los Pelican a salvo hasta la tercera torre Un Hornet, muy bien Oh, también hay acompañantes aquí Con la barra subo en el Hornet Oh, y con control bajo Muy bien Uh, miren eso Vamos a reventar ese antiaéreo Pero ese tiene color verde Yo creí que eran amigos Oh, perdimos uno Permíteme, compadre Eso estoy tratando de hacer Oh, lorón Un antiaéreo Oh, otro antiaéreo Claro Oh, ya están Saben que este estuvo buenardo Este Hornet La verdad es feliz Este Hornet Si estuvo buenardo Oh, no se destruye esa cosa Uy, uy, uy Es donde mi compa Aquí Aquí voy desde el lugar ¿Qué hay? Oh Tengo Uy Los mandamos a mimir estos malditos No hay más medición Oh, este loco Hoy no hay nada del otro lado A ver Oh, hay una de estas cosas El informe adicional del grupo principal De zapadores A partir del ahora Retrasado el informe Parecía muy prometedor Un planeta capaz de albergar vida Cerca de la región fronteriza Del Galactic Halo Sin seres inteligentes indígenas Comienzo el fragmento 6 de 7 Mi trabajo ha terminado El portal está inactivo Y yo he comenzado los procedimientos de entierro Pronto no quedará más que arena Rocas y trazas normales de ferrita Deberías ver la montaña que lo domina Es hermosa Un centinela coronado por nieve Ahí es donde planeo pasar el tiempo que me queda Una vez más Estos inadaptados Pero hoy tengo el de invencibilidad Doble inútil Oh, se salvó ese bastardo Te he tocado, te he tocado Oh Joder, diablo Ese era el último lugar De veras No sé qué se hizo Johnson's Baby Tal vez ahorita nos dicen ya Oh, ya entró una corbeta ¿Qué es eso? ¡Eh! Es suma caridad Y viene harto de Flux Ulugrum Ah, van a venir con Flux Esos pedazos también No importa Les aguantamos Les aguantamos Como todos unos grandes Como unos malditos grandes Como los malditos grandes que somos Pula gran Nos quedan munición Uy, tiempo, tiempo, tiempo Ok, sos feo Oh, no quería esa arma No pude Muy bien Ah, están haciendo ese trabajo Joder, pero es instantánea esa cosa Le partieron el bracito Te pude salvar Vieron que escapó Uy, la gran Andamos máquina Andamos piolines Inteligencia Inteligencia Eso son Pero tremenda Joder, agarró uno, mano Si los infectan bien rápido 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 Debo ver el punto de impacto Hay que estimar el daño En el arco A lo alto de estas colinas Oráculo No más alto No nos arriesgaremos A que nos capturen los Flux Uy, miren que feo como voy Oh ¿Tenía que ir aquí O no tenía que ir aquí Oh, puedo ver mi propio trasero Creo que no tenía que ir aquí Si no estoy mal Voy cayendo Se hizo invisible Oh Uy, yo voy en uno de esos La nave nodriza del capitán Está neutralizada Necesito que elimine esa verdad Los Flux van a presionar Acelerarán sus planes Ataquen por los acantilados Vamos a quedarnos A todos los Flux Cuando se lanzan misiles Uf Entra en la Ciudadela No tengo idea Cual es la Ciudadela Pero estamos Estamos yendo A donde tenemos Que fin del viaje Oh Miren esa Esos títulos Quiero llevar uno de estos Ve Este sí se bajó Ve Llega ese Ologro Le botamos las patas Le botamos las patas Y bombas Las botamos ¡Suscríbete! Oh, eso le descubrió todo. Oh, va a estallar, va a estallar. ¡Alejense, malditos! ¡No, estás abajo de ellos! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Lo va a morir, lo va a morir! ¡Corre, campeón! ¡Uy, logró correr! ¡Ya cagó! ¡Ya cagó! ¿Quién es esa, esa enemiga? ¡Ya cagaste, está en vivo! ¡Es esa enemiga, ya cagaste, está en vivo! ¡Uh, el Aran, qué genial está ahí! ¡Uy, casi nos chocamos! Muy poquitos, Scarab, trajeron. Y evita que de verdad disparen los anillos. ¡Malditos, nunca dejan altura suficiente! ¡Ay! ¡Oh! Solo fui a traer algo. Bastardos no me dejan usar nada. Mis fieles, manténganse firmes. Aunque nuestros enemigos nos rodean, nosotros recorreremos la senda sagrada. En un momento yo encenderé los anillos. Y todos los que creen serán salvados. ¡Ah, está Johnson! ¿Estás cerca? No, lo suficiente. ¿Eso es lo mejor que sabes hacer? Lo tenía que decir, perra. Vamos. Impresióname. ¡Detente, imbécil! ¡Ve la cara de ese! ¿Por qué tiene la cabeza así? ¡Oh! ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasa? ¿No puedes empezar tu propia fiesta? Lo admito. Necesito tu ayuda. Pero ese secreto muere con el resto. ¡Oh, logrón! ¡Ay, ay! ¡Johnson! ¡Oh, la propia Kiss! ¡Informa! ¡Sacamos la T! ¡No sin ti! Retrasan lo inevitable. Uno de ustedes encenderá los anillos. No pueden esperar matarlos a todos. Tienes razón. ¡Hazlo! Yo. Después tú. ¡Ahora! ¡Se van a suicidar! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, inútiles! Olorón, miren eso cómo le quedó. Puras púas le quedan. ¡Se bajó, eh! Sus antepasados fueron sabios al dejar de lado su compasión. Se endurecieron para hacer lo que debía hacerse. Mire, tiene manos en vez de pies. Ahora entiendo por qué te dejaron atrás. Eras débil. Y los dioses deben ser fuertes. Pero si solo era moverle la mano, no podían agarrar un cadáver de qué rato. Seis eran siete anillos. Como que se activaron seis y uno que aparecía rojo. Seguro el que rompió. No disparen. No disparen. Escuchen. Son fluts. Dejen que los lleve a salvo hasta el enemigo. Solo ustedes pueden parar lo que él inició. Bueno, pero la verdad es que a los fluts no les conviene que pase eso. Tienen cambio de arma. Olorón, miren eso. Ahora vamos con los fluts. Olorón, qué buenar de esa onda. Olorón, gran pistolazo me di. Oh, ¿qué fue eso? Otra vez, otra vez, otra vez. Avance, mis... No, no, me estás empujando. Me estás... Permiso. Avance, mis fluts. Olorón. Yo recibo ese cañonazo. Oh. Avance, mis... Oh. Mis valientes fluts. Que cache, esa burbuja más bien nos está sirviendo a nosotros. Oh. Cáñenlo. Oh. Oh, la verdad. Se degenerado, vieron. Qué loco. Pero son amigos esos fluts. ¿Cómo iba a saber que el parásito vendría detrás? Indudablemente es culpa de los enemigos. Habrá fuego. No. No. Tenemos fluts cuando escúbala gran. Me sigaron, me sigaron. Fluts, avance, muchachos. No. Los brutos son comida, ¿no, amigos? Oh, lo transformaron, miren. Ah. Recibí ese golpazo. Agarre, no agarre. Uf. Los quería detener, pero no pude. Ese volador es una molestia. Ah, reloj, agarre, agarre, agarre. Oh. Oh. No tengo balas. No se dejan matar. No se dejan matar. Uh. No te dejan matar, inquisidor. Esto. No. No la. Yo quería esa cosa. Se está disparando acá. Están locos. Que no entiendes que ya perdiste. Dice como que no entiendes de su situación económica. No. Qué bruto y se atreva a bajar. Estúpido. Vamos, inquisidor. Hemos avanzado tanto por el camino que debo esforzarme para huir sus torpes más. Vamos, mis fluts. Miren eso, qué buen ardo. Los fluts, los aguajines esos. Que se active ahorita el puente. Mirá, último camino. Eh, creo que ese era Kiss. Ah, no, no, no era Kiss. Ahí está Kiss. Kiss y Johnson. Detén los anillos. Salva al resto. Inquisidor, puedes verlo. El momento de la salvación va a llegar. No dudará. Tu casta jamás creyó en la promesa de los anillos. Mentiras para los débiles, varos para los desorientados. Obtendré mi venganza sobre un profeta, no sobre una placa. Mis pies marcan el camino. Uy, se está volviendo fluido. Me convertiré en un dios. Serás alimento, nada más. ¡No! Oh, el fluido. El Greyman terminó hablándole bien. Yo soy... ¿Qué así de fácil lo apagado? ¡Gerdad! ¡La voz del Govenant! Inferno, debes ser silenciado. Se le salió el animal. ¿Qué pide perdón ahorita? Me disculpo, que diga. Me disculpo, me exageré. Perdí el control. ¡Y se murió! Perdimos a todos los Kiss. ¡El Greyman! Ahora ya se los puede comer a todos el Greyman. ¡Oh, nos botó! El portal fue abierto. Las lápidas se apartaron. Los cadáveres cambian. Y ofrecen espacio. Un destino que deben acatar. Cambiaremos a un villano por otro. Vamos a pelear contra los... Oh, ya no. Oh, ¿qué pasó? Apenas puedo controlarlo, jefe. Es imposible que pueda recogerte. ¡Vuelve a la zona! ¡Busca la forma de bajar! ¿Y qué onda con los tentáculos? Nos iba a matar, pero no lo hizo. Sintió miedo. Bueno. Hicimos cuates una vez. ¡Oh! 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 Eso, jodete. Al más potente. Todavía ando estable de balas. No te preocupes, inquisidor. Ahí vienen. Ahí vienen from behind. ¡Oh! El oráculo nos está ayudando ahora. Está adircando. Está quedando sin balas. ¡Inquisidor! ¡Oh! Esto va a bajar, compa. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Lo miren! Una mano de... De esa chucrilla. Permíteme una de estas balas. Ahí está. A lo mejor las otras armas. ¿Qué pasó? Soy una ladruna. ¡Oh! Pero guardo lo que rojo. Está dando incoherencias. La perdimos. Está bien, bien loquita. Ahora. ¡Oh! ¡Oh! No podemos activar esto Aquí nos vamos, nos fuimos Uh, un resbaladero Oh, no, no No voy a resbaladero Se quebraron las piernas Oh, ahí va la Está loco, no le creas No le creas inquisidor, mírenle la armadura Ya está toda penqueada No le creas inquisidor Ahí está atrapada tal vez Queda todo el armagedón ¿Será ese el núcleo Del atlas ¿Qué es eso? Están reconstruyendo otro anillo Un sustituto Para el anillo que destruyó Sí, era otro anillo ¿Cuándo lo supiste? Ahora mismo Pero tenía mis esperanzas ¿Qué vas a hacer? Encenderlo Entonces estamos de acuerdo Un pulso táctico erradicará por completo la infestación local Yo mismo supervisaré los preparativos finales Aunque hará falta tiempo ¿Cómo va a encenderlo? Cierto Cierto Como estamos lejos de la galaxia Cortana Hijo de las Like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!